Lo positivo es el haber podido conciliar y llevar adelante esta reunión con el Intendente después del tiempo como manifestaban ustedes que no se hizo. Y lo otro que creemos positivo es la buena voluntad que hubo por parte del Ejecutivo en general, más allá de algunas discusiones de algunos de los puntos referentes a la visión sindical nuestra y la visión del Ejecutivo en cuanto a las políticas a llevar adelante en la división de tránsito, concretamente con los inspectores. Pero nosotros lo que sí sacamos como conclusión es que hubo una buena voluntad, que se van a marcar pautas para hacer un proyecto en el que creemos no van a perder los inspectores, cosa que hasta el momento sí sucedía, más allá de la discusión filosófica, es decir, aquello de la subverde, el aumento que van a tener a nivel nacional, las multas, compensaba esa pérdida del 20%, más allá de todo eso, vemos como una buena chance alguna idea que tiró el propio Intendente y el doctor Reyes en cuanto a categorizar las multas y hacer que aquellos infractores que son, digamos, más osados o que cometen una multa, digamos, algo grave en las calles, sean multados con más severidad en cuanto a los números y eso compense lo que nosotros estábamos manejando como una pérdida en los ingresos y no salarial en los ingresos de los funcionarios. Y bueno, quedamos para que la semana próxima ya se esté presentando ese proyecto y trabajar junto con el Ejecutivo para sacar adelante este.